El fin del verano se echa irremediablemente, de la misma manera que los motores de combustión tienen los días contados. Así que lo que tenemos que hacer es acabar de disfrutar de esos pequeños rayos de sol y de los últimos propulsores de esta índole. ¿Cómo? Pues con coches como el que te presento hoy, el nuevo Bentley Continental GT convertible, descapotable, para ese solecito y con un motor V8 brutal. Ah, pero antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, darle like, campanita, comentad en los comentarios del vídeo qué os parece este coche tan espectacular que tenemos hoy y, por supuesto, no os olvidéis de entrar en holycars.tv.com para conocer todas las novedades del mundo del motor. Ah, y aprovecho también para dar las gracias al concesionario Bentley Barcelona del Grupo Quadis por cedernos esta unidad de pruebas. Así que nada, vamos a ver qué se esconde aquí detrás. ¿Qué tenemos por aquí? Pues básicamente podríamos decir que estamos ante uno de los descapotables más lujosos, rápidos y llamativos que puedes comprar hoy en el mercado. Se trata de la segunda generación del Continental GTC, la versión descapotable del GT. Un coche que nació en 2004 bajo el paraguas del Grupo Volkswagen y que desde entonces ha sido un auténtico éxito para la firma británica. Estéticamente, los cambios de esta nueva generación son contundentes y se inspiran en las evoluciones de sus hermanos de gama, del Mursan I y del Ventaiga después. El ejemplo más claro lo tenemos aquí en el frontal, donde podemos ver como los faros, ya no son iguales en ambos lados como era el caso de la primera generación, sino que ahora el faro central es mucho más grande y en la parte lateral se sitúa otro mucho más pequeño. También tiene mucho más protagonismo la parrilla delantera, que es enorme como toca hoy en día en el mercado, ya que cuanto más grande parece que es mejor. En la zaga se apuesta por el minimalismo y únicamente encontramos una óptica ovalada en cada extremo. Ah, esta versión V8 cuenta con dos salidas de escape, reales en cada lado, y de manera opcional se puede equipar este paquete con detalles en color negro que le resta algo de elegancia para aportar más agresividad. Las llantas pueden ser de 21 o 22 pulgadas y en diferentes acabados. Estas son de 22 pulgadas y dejan entrever el poderoso sistema de frenos. Bueno, pues ya estamos en el interior del Bentley Continental GTC y la verdad es que poner un pie aquí es ir a otra dimensión dentro de lo que es el lujo, el refinamiento sobre cuatro ruedas. La verdad es que hay mucho de lo que hablar y a ver si no me dejo nada porque es realmente un interior que tela marinera. Bueno, lo primero de lo que quiero hablaros es del tema del diseño. A mí personalmente siempre me gusta mucho el diseño de interiores y en este coche creo que es de lo mejor que hay. Me gusta mucho que a diferencia de la primera generación que la consola estaba situada en una posición muy vertical, en esta la han tendido muchísimo y me encantan esos coches que nada más sentarte estás perfectamente colocado con una cintura muy elevada del túnel central y tienes todo muy a mano. Algo que me gusta mucho es que cuenta con muchos mandos físicos y es que al final yo creo que este coche está dirigido para personas mayores que con el tema de las pantallas y demás hacen un poco de lío y aquí vemos todo súper bien ubicado. Tenemos el cambio aquí, el climatizador, mandos físicos justo al lado, además con un clic, clic, clic metálico que es un espectáculo. Todos los mandos de asientos, de demás asistentes a la conducción y aquí la parte de los botones físicos también del sistema multimedia. Perfecto en ese sentido. En cuanto a materiales, pues que os voy a decir, todo lo que ves y tocas es perfecto. Cubre de la más alta calidad, todos los ajustes espectaculares. Me gusta mucho el rollo de las partes metálicas que estamos muy acostumbrados a que sean de plástico y aquí los tocas y están fríos. O sea, esto es realmente un bloque metálico de verdad. Después, otro elemento que personalmente me encanta son los asientos. Creo que están en el top 5 segurísimo, si no en el top 3 de los mejores asientos del mercado y es que son auténticas butacas, súper cómodas, que te agarran muy bien el cuerpo además y que cuentan con un auténtico festival de asistentes de elemento, de equipamiento y es que están calefactadas. Esto tampoco impresiona mucho, pero están también ventiladas. Tienen calefacción en el cuello y además tienen el que para mí es uno de los mejores sistemas de masaje en un asiento. Tienes numerosos tipos de pulsación, por estiramiento, o sea, es una auténtica locura. Después, el tema tecnología también me gusta porque deriva todo del grupo Volkswagen, por lo que tenemos una pantalla de 12,3 pulgadas en la parte superior y el cuadro de mandos digital justo aquí delante. Totalmente personalizable y como es el mismo que los que utilizan Audi, por ejemplo, pues rápidamente te haces a él con una facilidad pasmosa. Aunque, como te decía, este coche quiere ser tecnológico, pero intentando matizarlo un poco y tiene un elemento que a mí me parece loquísimo y que me encanta, que es que este mando de aquí, la pantalla, si le das al botón, se gira y aparecen tres relojes analógicos que te recuerdan lo que es Bentley, lo que ha sido Bentley y lo que quiere seguir siendo. Esos pequeños detalles son acojonantes. En un interior tan abrumador y de una calidad tan alta, a veces es difícil encontrar cosas malas. Yo te voy a decir tres. La primera son estas plazas traseras, que son un poco justas para cuatro adultos. Están más pensadas para dos adultos delante y o bien viajes un poco de emergencia aquí detrás o bien para niños o personas de baja satura. En ese caso es correcto. La segunda cosa que no me gusta demasiado es un abuso del piano black y es que al final absorbe mucho polvo y se mancha muy rápido. No hay problema, tenemos un montón de maderas y otros acabados donde escoger, así que sí, sin problema. Y después otra cosa donde también falla un poquito es en cuanto al maletero. Tenemos una capacidad de 235 litros, que al final, teniendo en cuenta el mecanismo de la capota y demás, pues es una cifra razonable para ser un descapotable, pero se queda muy por debajo de los 358 litros que ofrece el Coupé, por lo que si buscas un Continental GT un poquito más práctico, el Coupé en este caso es un poco mejor. Queda claro que el Bentley Continental GT-C es un coche creado para satisfacer a los más exigentes, y la firma inglesa, apoyada en su matriz alemana, ha conseguido trasladar al asfalto toda la calidad que se siente en su suntuoso interior o el estilo del diseño exterior. Para ello han recurrido a dos elementos que son fundamentales, un motor V8 maravilloso y una carga tecnológica brutal para que su manejo sea cosa de niños. Empezaré por la mecánica. Este Bentley Continental GT-C incorpora un motor V8 biturbo que desarrolla 550 caballos, que le dota de unas prestaciones brutales pese a su peso de más de 2.300 kilos. Acelera de 0 a 100 en 4,1 segundos y alcanza los 318 kilómetros hora de velocidad máxima. Todo esto con un consumo notablemente inferior al motor de 12 cilindros, ya que cuenta con elementos como el modo vela o la desconexión de cilindros. Es muy meritorio que en una conducción tranquila y relajada pueda rondar los 10 o 11 litros cada 100 kilómetros. Eso sí, si le pisas, el consumo irá a la estratosfera. El otro factor sorprendente es su comportamiento. Su suspensión neumática prioriza el confort, pero el elemento fundamental son unas barras estabilizadoras activas que se alimentan gracias a un sistema microhíbrido de 48 voltios con las que se consigue obrar el milagro. Y es que este coche es comodísimo en recta, pero también eficaz en curva, y eso que el eje tránsito direccional queda reservado a la versión Speed de 635 caballos. El Bentley Continental GTC V8 es un descapotable sideral. Espectacular, se mire por donde se mire. Personalmente me quedo con su interior mega lujoso y precioso estéticamente, con detalles alucinantes como el poderoso sistema de Audio 9 con 18 altavoces y unos 12.000 euros de tarifa, o los que posiblemente sean los mejores asientos del mercado. Es poderoso, pero no es un coche para correr. Es uno de esos vehículos que se disfrutan con calma, disfrutando de su confort, de su lujo y de la imagen que desprenden. Bueno, toca despedirse de este Bentley Continental GTC con el pelo un poquito más despedida que hace un rato, pero con una felicidad enorme. Y es que al final estamos ante un producto redondo. No me extraña que cuando viajas a Mónaco o a Londres los veas a patadas. Y es que esto es el Volkswagen Gol de los multimillonarios. Un coche súper equilibrado, súper cómodo, refinado, potente. Al final es un coche que se disfruta en cada momento, da igual si va rápido o lento. Con este motor V8 de origen Porsche es todavía un poquito más eficiente y la verdad es que en líneas geniales me parece una auténtica maravilla de la técnica. Así que nada, enhorabuena a Verley por este coche y nosotros nos quedaremos con la esperanza de ganar el Euro Millón y a veréis algún día, pues nos lo podemos comprar.